Ya no distingo la huella Todo se hace oscuridad Tal vez mi cielo es tu tierra Llovida de estrellas en tiempo floral Pero en el agua vendré yo sabia Tu vaya a besar Siento que muero y no temo Si he vivido en soledad Solo que al irme al olvido Mi suelo querido no te veré más Pero en el agua vendré yo sabia Tu vaya a besar Ay tierra de río negro Se adentra en mis sueños tu aliento frutal Ya vendrán las primaveras Que en los manzanares me sientas pasar Porque en el agua vendré yo sabia Tu vaya a besar Me llevo de tus chacrales Verdores al más allá Y siento como un antojo Que duerman mis ojos tu luna y tu paz Pero en el agua vendré yo sabia Tu vaya a besar Oculta en las alamedas Mi guitarra he de besar Así en tiempo de cosecha La voz de la sed que a la invite a cantar Pero en el agua vendré yo sabia Tu vaya a besar Ay tierra de río negro Se adentra en mis sueños tu aliento frutal Ya vendrán las primaveras Que en los manzanares me sientas pasar Porque en el agua vendré yo sabia Tu vaya a besar Porque en el agua vendré yo sabia Tu vaya a besar